La verdad es que no me importa ni el momento ni la hora, a lo mejor por la noche es peor si hay alguno jugando borracho, pero no debería de importar. No me importa, no me importa, no me importa. It's even flash Y no hay la luz las mal virtuales Quisiera comprar la barba 와� upper Ahora busqué un potion Como si, si, si. Si, voy. Si, es un motivo por el que es el malo. Si, si, se ha hecho mucho. Si, logramos. Si, logramos de llegar. Si, logramos de disparar. Si, logramos. Si, logramos. Si, logramos. Si, logramos. ¿Cómo? Creo que Riven parece ser mid, pero no, es topo Vs Morgana debería haber Biowar, porque es más probable que estaría pushing todo el tiempo No importa, así que es bueno tener una warga, en algún momento puedo ponerlo, cuando el jungler tiene los buffs, es bueno si puedo ponerlo. Bueno, está dejando mi free farm, va a ser una gran lana para mí. este tipo de maldito este tipo de maldito este tipo de maldito este tipo de maldito ya está en la manada si esto es el 10 2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 3 Seguimos, alguien se muestra a Riga, no se muestra Si, se muestra a Riven, no se muestra No flashe, que es muy malo para ella Morgana no flash, she flashed actually She's not going to have it until minute 7 Or something like that, a bit more even Oh, welcome That was a fail one, haha, I'm just going to go this way, it cannot be ours Need to wait for my 6 until I can kill her though Now that I have no ignite, it's going to be hard Where did you find the bronze place of LGS video, you haven't read it? No, fuck, fuck my life, fuck my life, fuck my life How did you find it? The video, I can't give it to you later, someone gave it to me I have to check who though But yeah, someone just gave it to me It's just entertaining, it's not super cool But if it's funny, yeah, to watch Would be a shame If I was fifth Wait, why if I would choose not here If I was fifth If I was fifth There's more damage Oh, she's back Nah 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 Aw, she's back in Ah, she's back in Get scared bruh Oh, back you Now I can kill her She has no mana Sí. No, sí. Estaba suero. No, él es g greatest. Casi a tu otro lado... ...y muere por ahí. No muere por eso. Es difícil porque no tengo... Ah, muere por eso. Ahí está. ¿Crees que puedo upplayarlo? Creo que puedo No quiero nadar, pero... Oh bueno, se ha flasado Y se ha perdido su red por eso ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se va a nadar, hombre ¡Dame la kill! Debo atacar ese red ¿Dónde está? ¡No! ¡No! ¡Para! ¡No! No creo que entendiste cuánto damage te tenías, ¿no? Me hee y yo lo hice No me hee No sé por qué me ganó Es bueno para el morgana, ¿no? Ya, el morgana es bueno, pero aún no... Si no murió después sí, pero fue super mal, porque incluso si usé ulti y ignito Ya le he dado un 3-1 y un red buff Oh, ¿está llegando? No hay manera Oh, él usó check, aún no se acercó Y si no se acercó, aún no se acercó Y si se acercó, aún no se acercó Voy a tener que flasharlo Sí, pero no creo que si pudiera, hubiera cooldown No quiero resucitarme No creo que me hacía que me hacía, pero me hacía muy alto No creo que me hacía que se acercó No quiero resucitarme Finicé, no sé dónde están listos No quiero resucitarme 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 Fue tu vez que me hacía Nooo, nooo, la Thiefs Ah, está aquí Si se flasca ahora, debe estar muy pronto Cuando tengo mi Ignite, si se vuelve a la lana probablemente ¿Por qué no? Otra blu buff, siempre es bueno No No No, 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 no ¿Vale a golem? ¿Vale a... Si es realmente tanque, Morgana? No es buena, pero no es tanque Si se fue tanque, pero no fue para la barrera Es súper difícil de matarla Pero no creo que es una gran peiga Porque cuando tengo nivel 9 No puedo usar mi E todo el tiempo, pero no va a poder hacer mucho No va a hacer nada No va a hacer nada No va a hacer nada Ni r son Oh soy yo va pero si fué No van a que no va please No moza ¿Hay pan de aca? ¿Qué? No, no, no. ¿Qué es eso? Oh, Dios... As soon as I get the Lich Bain Thornia, I don't think she will even tickle me. Yeah, already it's gonna be hard for her. I'm gonna start moving there. Should I move there? Maybe I should, yeah. Spacey, what was that? What was that? Oh, I don't know. If I knew, that's why he sent it to you. Oh, Arya was coming, maybe? Her candle bonus is coming. What? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no! No, este juego es bastante pesado cuando todos los demás están dirigiendo su equipo. ¡Ah, se está en alta! Voy a obtener una melee, quizás eso te hará más divertido. Surely that will make the game more fun, if I get sucked ya No, I was fucking lagging when I flashed my dog Lagging to the trailer when I was in the plan Better night, better night Better night I was gonna go on her I changed my mind in the last second Better time She's not moving, Morgana is not gonna do shit Oh fuck It's going to boring I cannot do anything The problem is they have Morgana, they are playing super pussy So there is no chance of getting anything done I'm gonna be dead Fuck my team, it didn't help We're getting injured I need nice to... What?! They're on! What?! No, 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 no Ah no, si has some AP No, 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 no Oh, my life, my life, my life, please What the fuck is his speed though? I wanna get out of there though before I die I need your heart Oh Oh I need your heart Mad life No No, no voy a superar No, no voy a superar Oh, mierda Es que no fue tu fonte No, no fue mi fonte ¿Estás seguro? ¿Crees que debería correr la otra vez? Sí, probablemente Ok, la próxima vez voy a correr a la base enemiga Si piensas mejor No, no, no ¿Junglerino? Sí Creo que el Riven me va a matar ¿No? ¿No? No, no Si no pierdo mi fiesta, que lo haré Ah, estoy muerto No Yes, wolves Strike again No 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 Necesito más stacks Necesito manna para matar Oh, no va a dar la crip I just necesito mi manna Oh shit, holy shit, holy shit Nope, nope, fucking mana man I need some mana item This game is so boring man This is like 3 wins, no matter what we do I don't really know what to get But I will get some I will get an EFG I don't need some mana I will get some POP here I will get some Mita You will stay That I need you That's better ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. He might have tried to do Baron. They might try to do it. I just wanna get the loot first though. No, no, they don't try. Pero este hombre, este hombre No es, es el OES 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 No, 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 no Creo que es igual su ultimidad No, 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 no Not need to get too many stacks このようなゲыт Speed, es muy boring PorqueUseHogHogHogHogHog 這個